Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este probo es imposible que me iguales Estamos ricos y no se minerales De la gorra al pantalón, mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Ya tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como lo ves Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quiero tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado La sexta, tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no soy capaz No miro pa' extraño en el retrovisor de la G-Class Ya, haciendo que los latinos accionen No sé la prenda, es el que se las pone Ya, yo soy J Balbi, Mister Conexiones Si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Es la familia Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Con mi escuadra anda en carros iguales Con este trabajo es imposible que me iguales Estamos ricos y no es en minerales De la gorra al pantalón mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Ya tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como lo ves Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quieren tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado Yo le encesto tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no soy capaz No miro pa' extrañen en el retrovisor de la G-Class Haciendo que los latinos accionen No son la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mister Conexiones Si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este flow es imposible que me iguales Estamos ricos y no se minerales Con la gorra al pantalón Mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Que tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños No habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como no ves Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quieren tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado Le han sexto, tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no soy capaz No miro pa' extraño en el retrovisor de la G-Class Haciendo que los latinos accionen No se la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mr. Conexiones Si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Esta familia Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Andamos en los deportivos pisando los pedales Con mi escuadra andan en carros iguales Con este flow es imposible que me iguales Estamos ricos y no es en minerales Con la gorra al pantalón Mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Que tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños no habrá quien te lo persiga Aprende este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como no ves Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quieren tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado Le aceto tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no sé capaz No miro pa' extrañen el retrovisor de la G-Class Haciendo que los latinos accionen No son las prendas, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mister Conexiones Si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale La familia Yo soy J Balvin, variance audio Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este pro es imposible que me iguales Estamos ricos y no sé minerales De la gorra al pantalón, mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego, pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Ya tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego, ¿cómo lo ves? Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto, quiero tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller, de cualquier lado La sexta, tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no sé capaz No miro pa' extrañen el retrovisor de la G-Clap Ya, haciendo que los latinos accionen No sé la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mister Conexiones Si hablamos de clanes, yo tengo las ambiciones Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale La familia No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este proo es imposible que me iguales Estamos ricos y no se minerales Tengo la gorra al pantalón Mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Que tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños No habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como no ves Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quiero tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado La sexta, tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no soy capaz No miro pataña en el retrovisor de la G-Class Ya, haciendo que los latinos accionen No sé la prenda, es el que se las pone Ya, yo soy J Balbi, Mister Conexiones Si hablamos de clanes, yo tengo las ambiciones Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este trabajo es imposible que me iguales Estamos ricos y no se minerales Por la gorra el pantalón mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Ya tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como lo ves Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quieren tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado Le encesto tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no soy capaz No miro pa' extrañen el retrovisor de la G-Class Haciendo que los latinos accionen No se la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mister Conexiones Si hablamos de clanes, yo tengo las ambiciones Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale La familia Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este flow es imposible que me iguales Estamos ricos y no sé minerales De la gorra al pantalón mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Yo no necesito demostrarlo en la liga Ya tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como lo ves A ti se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale A ti se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quieren tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado Le han sexto, tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no soy capaz No miro pa' atrás ni en el retrovisor de la G-Class Haciendo que los latinos accionen No se la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mister Conexiones Si hablamos de clanes, yo tengo las ambiciones Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale La familia La familia La familia La familia La familia Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Con mi escuadra andan en carros iguales Con este trabajo es imposible que me iguales Estamos ricos y no es en minerales Con la gorra al pantalón, mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Ya tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como lo ves Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto, quieren tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Mila, de cualquier lado Le encesto tu escuadra, cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no sé capaz No miro pa' extraño en el retrovisor de la G-Clan Ya, haciendo que los latinos accionen No son las prendas, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mister Conexiones Si hablamos de clanes, yo tengo las ambiciones Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Es la familia Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Con mi escuadra andan en carros iguales Con este pro es imposible que me iguales Estamos ricos y no se minerales Con la gorra al pantalón, mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Ya tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como no ves Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto, quieren tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado La sexta, tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no sé capaz No miro pa' traer en el retrovisor de la G-Class Haciendo que los latinos accionen No son las prendas, es el que se las pone Yo soy J Balbi, Mister Conexiones Si hablamos de clanes, yo tengo las ambiciones Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Es la familia Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo, pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este flow es imposible que me iguales Estamos ricos y no se minerales De la gorra al pantalón, mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Ya tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego, ¿cómo lo ves? Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quieren tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado Le acesto tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no soy capaz No miro pa' extrañen el retrovisor de la G-Class Ya, haciendo que los latinos accionen No son la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mister Conexiones Si hablamos de clanes, yo tengo las ambiciones Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale La familia Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este plow es imposible que me iguales Estamos ricos y no es en minerales Con la gorra el pantalón, mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Que tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como lo ves Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale A ti se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto y por supuesto Quiero tener mi puesto pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado Le han sexto, tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no soy capaz No miro pa' extraño en el retrovisor de la G-Class Ya, haciendo que los latinos accionen No sé la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mr. Conexiones Si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Es la familia Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Con mi escuadra anda en carros iguales Con este pro es imposible que me iguales Estamos ricos y no es en minerales De la gorra al pantalón mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Ya tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños no habrá quien te lo persiga Aprende este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como lo ves A ti se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale A ti se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quiero tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado Le encesto tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no soy capaz No miro pa' extrañen el retrovisor de la G-Class Ya, haciendo que los latinos accionen No son la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balby, Mister Conexiones Si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale La familia ¡Gracias! Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este flow es imposible que me iguales Estamos ricos y no se minerales De la gorra del pantalón mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Ya tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como lo ves Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quiero tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado La sexta, tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no sé capaz No miro pa' extrañen el retrovisor de la G-Class Ya, haciendo que los latinos accionen No son la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balby, Mister Conexiones Si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale La familia ¡Suscríbete al canal! Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos a los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Con mi escuadra anda en carros iguales Con este flow es imposible que me iguales Estamos ricos y no sé minerales Tengo la gorra al pantalón, mi estilo va a ser mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Que tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como no ves A ti se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale A ti se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto y por supuesto Quieren tener mi puesto pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado Le aceto a tu escuadra, cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no sé capaz No miro pa' extrañen el retrovisor de la G-Class Haciendo que los latinos accionen No son la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mister Conexiones Si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Esta familia Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este trabajo es imposible que me iguales Estamos ricos y no se minerales De la gorra al pantalón mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Ya tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como lo ves Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quieren tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado Leancé esto, tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no sé capaz No miro pa' extrañen el retrovisor de la G-Clack Ya, haciendo que los latinos accionen No sé la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mister Conexiones Si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale La familia La familia Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este probo es imposible que me iguales Estamos ricos y no sé minerales De la gorra al pantalón mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Que tú quieres que te diga Este estilo no se olvide Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como lo ves Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quieren tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado La sexta, tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no soy capaz No miro pa' extraño en el retrovisor de la G-Class Haciendo que los latinos accionen No sé la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mister Conexiones Si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Es la familia Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este flow es imposible que me iguales Estamos ricos y no es en minerales De la gorra al pantalón mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Ya tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga No, aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como lo ves Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quieren tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado Le encesto tu escuadra, cayó dos veces Ya la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no soy capaz No miro pa' trañen el retrovisor de la G-Class Haciendo que los latinos accionen No sé la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mister Conexiones Si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale, todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale la familia No sé ni cómo pero a mí Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Andamos en los deportivos pisando los pedales Toda mi escuadra anda en carros iguales Con este flow es imposible que me iguales Estamos ricos y no es en minerales De la gorra al pantalón mi estilo es el mejor Desde la avioneta saltan de pleno calor De la batalla mi manera da color Tú no estás ciego pero no ves el error Yo no necesito demostrarlo en la liga Ya tú quieres que te diga Este estilo no se olvida Persigue tus sueños, no habrá quien te lo persiga Aprende, este es mi estilo de vida Tengo cualidades que solo has visto una vez Y de esas tengo como diez Tengo anillos hasta los pies Artista de la década de fuego como lo ves Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Soy un experto en esto Y por supuesto quieren tener mi puesto Pero yo no lo presto Soy como Miller de cualquier lado Le han sexto, tu escuadra cayó dos veces Y a la tercera no respeto Gas, esa movida es pandilla, guerra y paz Debe ser molesto vivir con un disfraz Yo no sé cómo hacen porque yo no soy capaz No miro pa' trañen el retrovisor de la G-Class Haciendo que los latinos accionen No sé la prenda, es el que se las pone Yo soy J Balvin, Mister Conexiones Si hablamos de clanes yo tengo las ambiciones Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Aquí se vale todo, todo se vale Con todo esto ya activamos los rivales No sé ni cómo pero a mí todo me sale Hace tiempo no pregunto cuánto vale Esta familia Sonido de Tres Y Así Puta Gracias por ver el video.